Pues el huevo ya está roto, la yema está todavía sin hacer, pero la clara ya la habéis visto que ya está más o menos en su punto. Ya la tenemos aquí encima de las patatas, porque recuerdo que son unos huevos rotos, entonces necesita tener una base buena de patatas con jamón. Y también creo que les hemos echado espárragos, ¿no? Espárrago triguero. Madre mía, qué pinta tiene. De por sí, una pinta increíble. Entonces ahora lo que vamos a hacer es terminar lo de cocinar. Tenemos aquí la clara, la yema. Ay, Dios mío, que me voy a liar yo mucho hoy. Venga, ahora sí. Ay, es verdad, Jesús, estamos a lures. ¡Qué bonita! Madre mía, pero qué pedazo de yema. Nunca habías dicho eso en tu vida. Es que me ha asombrado muchísimo este tamaño de yema. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a conocer curiosidades. Por ejemplo, los huevos de avestruz, ¿eso de dónde salen? ¿Se hacen aquí en España? ¿Salen de una avestruz española? A ver, los huevos de avestruz que compramos nosotros vienen de los monegros. Ah, de los monegros. O sea, son huevos aragoneses. Ah, fíjate, o sea, que vamos a tomarnos un plato hecho en Aragón y de huevos aragoneses. Es que la pia santa es un producto totalmente aragones. Patata aragonesa, el espárrago aragonés y el jabón de terroel. Oye, compañeros, ¿sabéis que el cambio climático también afecta a las avestruces? Y diréis, ¿cómo? Pues nos lo cuenta Paul. ¿Cómo afecta? A ver, el periodo de puesta de huevos suele ser desde abril hasta noviembre. Ajá. Pero este año, por ejemplo, no hemos tenido prácticamente parón. Ah, afectado. O sea, hemos tenido huevos durante todo el año. Porque igual no ha hecho suficiente frío. Están poniendo y han empezado a poner ya otra vez. ¿Qué curioso? Claro, que las avestruces se vuelven locas. Ellas dicen, oye, que ahora no me toca poner huevos, pero con este tiempo que hace, pues igual sí que pongo. Y siguen poniendo y siguen poniendo. Hombre, es que además las avestruces autoctores de Aragón no son. Bueno, claro. Es aprovechable. Bueno, fijaos que ya se está haciendo, ¿eh? El huevo frito enorme ya se está terminando. Fijaos qué pinta va cogiendo esto. Bueno, para montar ahí. Y claro, mi siguiente duda es, Paul, esto luego hemos dicho que da para muchas raciones. Hoy hemos hecho una un poquito más pequeñita, porque a ver, yo tengo estómago, pero tampoco tengo tanto. Cuéntame alguna curiosidad de alguien bestia que haya venido aquí. Que no, que yo soy aragones y esto me lo como yo, aunque sea para 24 personas. Aquí nos ha venido un grupo de cinco personas de jaca, que se empeñaron que se iban a comer un huevo de avestruzo ellos solos y se lo comieron. Se lo comieron entero. Uy, qué bonito. Aquí en Aragones, hay que ver. Sobre todo los del norte. Madre mía, si hay que comerse un huevo para 24 personas y son cinco, pues se come. Eso no pasa absolutamente nada. Bueno, no lo hemos hecho mucho, ¿no? Lo hemos dejado así, pochadete, ¿no? Se hace poquito, se termina de hacer con el calor de las patatas y con el calor del mismo huevo ya se nos ha roto, es una pena. Bueno, no pasa nada, pero es también de construcción de huevos. Al fin y al cabo son los huevos rotos, o sea, ya está roto. Hay que romperlos, pues ya está roto. ¿Y esto ahora con qué se corta? ¿Hay que con un rastrillo para partirlo así o no? Lo bueno serían un par de cucharones, tenemos un par de cucharas, normales y corrientes de sopera, o sea, de sopa. Sí, sí, sí. Pero ya cogemos y empezamos a revolver con la patata panadera que ponemos aquí en crack. Adolfo, nos esperáis en Fernando el Católico. Lo único que queda luego es empezar a comer cuando te apetezca. Ahí tienes tenedores. Yo voy a hacer una cosa, porque esto es una licencia que me voy a tomar yo hoy, porque ¿qué día es hoy? Hoy es mi día, hoy es el día del padre. Claro, y el día del mío también, así que yo con tu permiso me voy a comer un poquito de esto y se lo voy a dedicar a mi padre, que no sé si me estará viendo, pero papá, como eso está riquísimo, yo te lo voy a dedicar a ti. Voy a darle un mordisco a... Yo os digo que como hay gente en el... Mira, fijaos, tenemos aquí público. Voy a coger ahora esta fuente, voy a pasársela a ellos y es que para comer necesitamos un ratito, así que nos vamos a ir a publicidad y ya luego os cuento qué tal está todo esto, ¿vale? Perfecto, Adolfo, que lo disfrutes con mesura, ¿eh? Eso es mucho. Gracias.